Buenas tardes, mi nombre es Pedro Arciniega con el programa de abogacía familiar. Durante estos tiempos de pandemia sabemos que estamos pasando por momentos difíciles. Queremos dejarles saber que estamos aquí para ayudarle, que nosotros seguimos aquí y somos trabajadores esenciales dispuestos al servicio para la comunidad. Si llegara a tener una necesidad en la que lo podamos ayudar, por favor háblenos. Queremos que se cuiden y que cuenten con nosotros. Aprovechen este tiempo para pasarlo en familia y disfruten la compañía uno de los otros. Si llegara a tener una necesidad psiquiátrica, no duden en hablarnos. En estos días de COVID-19, no pierdan la esperanza estemos unidos en estos días. ¿Qué pasa raza? Aquí está Francisco Huerta para servirles de parte del programa que hago para las familias. Yo sé que ahorita es un tiempo difícil para todos, pero acuérdense que ahí tienen su familia en la casa. Yo sé que muchas veces no tienen tiempo para convivir con ellos, con sus hijos, con su pareja. Ahorita que no hay mucho trabajo. Acá estamos en la casa, ¿verdad? Pero pueden convivir con ellos, saquen el juego de la lotería, saquen el juego del uno, vean películas juntos y conviven con ellos. Ahorita la familia se necesita estar juntos y unidos, ¿verdad? Ojalá que todos estén bien y les mando un abrazo bien grande. Cuídense. Hola, mi nombre es Raide Arias y espero que este mensaje de esperanza los encuentre bien. Estoy aquí para compartir algo que en este momento a mí me está ayudando en tener esperanza en nuestra comunidad y es hablar con mis amigos. Mantengo comunicación con mis amigos por teléfono o a veces por FaceTime y espero que ustedes utilicen esos modos para comunicar y no perder esa esperanza entre nosotros, que nuestra comunidad está aquí para ustedes y estamos aquí con muchos servicios y hablamos español en cualquier momento que necesiten ese apoyo. ¡Hola! Generalmente estoy detrás de la cámara y preparo vídeos para ustedes. Hoy quiero darles un mensaje de esperanza. En este momento de crisis es importante mantenernos con una perspectiva positiva, especialmente si estamos en el hogar con nuestras familias. Algunas cosas que podemos hacer para extraernos es escuchar música, bailar, dibujar, contar cuentos. Recuerden, lávense las manos regularmente. Mantengan a seis pies de distancia de los demás. Gracias por su tiempo y les deseo lo mejor. ¡Hit! ¡Hit! Ok. ¡Hit! 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 ¡Gracias!